Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Huarte, más conocido como El Profe. Te quiero invitar este sábado 1 de abril a las 10 de la mañana al Museo Contemporáneo Chavín de Guantar, donde me encuentro en estos momentos. Es un recorrido espectacular. Vive la historia del rescate más exitoso de la historia de la humanidad. 72 rehenes en mano de los sanguinarios emaratistas con a la cabeza Serpa Cartolini y 71 fueron rescatados y entregaron su vida a dos grandes y valerosos oficiales del ejército peruano. Te quiero invitar a que puedas formar parte de esta travesía, de esta visita, el 1 de abril, que es sábado 1 de abril a las 10 de la mañana. Más información, te dejo este número de celular para que te pongas en contacto con nosotros y seas parte de esta visita histórica y el recorrido. El precio es para quedarte de espaldas. 10 soles por persona incluido el guía ya que nos va a explicar la historia de este hermoso e histórico lugar. ¿Qué esperas?